¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Daniel García, pianista, director musical de Tango Loco, compositor... Bueno, un gran saludo para Walter y para su revista El órgano de WEF, que cumple 20 años. Nosotros con Tango Loco también cumplimos 20 años y lo vamos a estar festejando en octubre en el Café Berlín, el 13 de octubre. Bueno, a ver, lo último que hice por primera vez fue cantar solo con mi piano en un show de dos grandes amigas. Después, hace 20 años usaba botines de fútbol y ahora ya no. Ya los colgué, literalmente. Y por último, lo mejor que me pasó fue tener a mis hijas en estos 20 años. Fue la emoción más fuerte y más grande de la vida. Feliz cumpleaños, Walter, el órgano de WEF. Y feliz cumpleaños para Tango Loco, mi quinteto. En octubre los esperamos.